Pero bueno, quería contextualizar un poquito la época de Bergson y con qué está dialogando Bergson y hacia dónde dirige sus críticas y también sus propuestas. El contexto del pensamiento de Bergson estamos hablando en pleno apogeo del positivismo, del pensamiento positivista científico. Y bueno, el pensamiento a su vez positivista tiene un contexto de por qué estaba posicionado ahí y de alguna manera sigue hoy en día, por más que por otro lado esté manifestando sus falencias en un montón de espacios hegemónicos, sigue siendo con sus reformulaciones uno de los pensamientos dominantes, digamos. Pero dentro de la cultura occidental, la modernidad, el renacimiento y la modernidad son muy importantes porque estructuran las bases de la sociedad que vivimos ahora, a nivel político, a nivel del conocimiento y a nivel económico y social. en el renacimiento, digamos, y en la caída del medioevo, que hubo una crisis estructural, sistémica, de la cultura feudal, con la emergencia del capitalismo y de la burguesía, y la lucha de poder que eso implicó, la cultura occidental necesitó otras bases para fundamentar sus lógicas sociales, digamos, porque ya esa estructura eclesiástica, digamos, basada en el derecho divino y en toda la dinámica feudal, ya no, digamos, no representaba lo que estaba aconteciendo, digamos. Estamos hablando de la época donde se fundan los Estados-Naciones, que hoy en día están en todo el planeta, digamos, pero en ese momento era en Europa. Y el sujeto, el sujeto moderno, digamos, es como la llave, digamos, que abre todas las puertas para fundamentar el nuevo sistema. A nivel social, el sujeto fundamenta al Estado, como asociación de personas libres que deciden en la sociabilidad ceder su poder a un poder mayor, que era el poder del Estado, y en el plano del capitalismo, digamos, el sujeto que produce la riqueza, la propiedad privada, digamos, y la propiedad basada en los individuos, digamos, porque cuando estábamos hablando del feudalismo y el derecho divino, era otra la dinámica con la propiedad que tendría en otros términos, digamos, ¿no? Y había otra representatividad simbólica de eso, incluso de la ley también, porque el rey estaba fuera de la ley, digamos, ¿no? En cambio en el Estado hay como un igualdante la ley, ¿no? Más allá de que hubo una transición con los reinados, obviamente, pero lo que se empezaba a poner en cuestión es el rol del sujeto, y a nivel del conocimiento, exactamente lo mismo. De hecho, el conocimiento científico, una de las principales funciones en ese periodo fue justificar y fundamentar la apropiación de la naturaleza del sujeto moderno desde otra clave, digamos, ¿no? Que era muy diferente a la que reinaba, digamos, en el paradigma esclesiástico cristiano, judio-cristiano, digamos, ¿no? De hecho, hay un libro de Bacon, que es el Nouveau Norgannum, que como sintetiza este espíritu moderno que nos rige al día de hoy con todas las consecuencias positivas y negativas, que es, parafraseándolo, palabras más, palabras menos, conocer la naturaleza para obedecerla y así poder dominarla, ¿no? Estoy parafraseándolo, no es exactamente así la frase, pero básicamente ese principio es el que rige también al positivismo después, ¿no? Entendiendo la naturaleza como una, y también Descartes plantea esto, digamos, toda la modernidad de alguna manera va a ubicar al sujeto en el centro de la escena y a partir del sujeto, digamos, y de las relaciones que el sujeto establece con el mundo y con los otros sujetos, se estructura la sociedad, la economía y el poder, digamos, ¿no? Entonces, este conocimiento de la naturaleza ubica a la naturaleza también en una estructura mecánica, como si fuera una máquina que tiene leyes que tienen que ser descubiertas para que nosotros entendamos cómo funciona y así usarla en provecho propio, digamos, ¿no? La humanidad usando ese conocimiento para obtener de la naturaleza, en el caso del capitalismo, la riqueza, ¿no? Eso de alguna manera forma parte de nuestro sentido común, nos guste o no, pero es una idea que se instala en esa época, digamos, ¿no? Esta separación tan tajante con la naturaleza y el ser humano. Digamos, hasta esa época, obviamente que las religiones también tenían algo de ese tinte ubicando al ser humano como centro de la creación, pero de otra manera, en otra tónica, acá es como el ser humano se pone encima de la pirámide, ¿no? Y el sumum, de alguna manera, de este proceso mecánico, físico, de entender la realidad, es la teoría de la gravedad de Newton, porque con Newton hay como un hito, es como la cumbre más alta del positivismo, pienso yo, porque Newton resuelve un problema que venía arrastrando Occidente hace mucho tiempo, que es a partir de una ley muy simple, que es la ley de gravedad, pudo resolver todos los fenómenos celestes que tenían, generaban mucho olor de cabeza a los astrónomos, la retrogradación de los planetas, si las órbitas eran circulares, el geocentrismo, el oleocentrismo, bueno, todo ese proceso que llevó siglos, con una ley, Newton lo que hizo fue, primero, unir el universo, el espacio fuera de la Tierra con la Tierra, la ley de gravedad afectaba los planetas y los astros, y también al planeta Tierra, eso era algo que antes no sucedía, digamos, estaba como el mundo astronómico eran leyes perfectas que no cambiaban y el mundo mundano, valga la redundancia, era cambiante, se transformaba, era imperfecto, de repente esta ley une todo eso, y lo que permite es predecir que esa es una característica fundamental del positivismo y de la ciencia de esa época poca y de actual, que estoy nombrando todo esto porque es lo que va a Bergson, va a ir como criticando y señalando las limitaciones de esa forma de entender el conocimiento, pero la ley de gravedad permite esto, y un ejemplo concreto es Halley, que era cercano a Newton, él predice la llegada del cometa Halley, digamos, por eso tiene ese nombre, que eso bien también, bien occidental, esto de ponerle nombre de personas a las cosas, y bueno, de hecho, él predice cuándo volverá a pasar el cometa y como pasa cuando él lo predice ya estaba muerto, se le pone su nombre, pero esa predicción justamente en base a la ley de gravedad y de alguna manera esa capacidad de predicción y de medir con tanta precisión los fenómenos físicos generó obviamente un gran optimismo en el conocimiento científico y se buscó trasladar a todos los fenómenos de la realidad ese objetivo. Entonces aparece en la sociología pensando a los individuos como de alguna manera partículas que se relacionaban y había que descubrir las relaciones y los mecanismos digamos fisicalistas que hacían que la sociedad se comporte como se comporta y así en distintas esferas. Obviamente esto empezó a ver sus límites rápidamente, pero venía de como este gran éxito. Por eso yo siempre traigo a Newton como ejemplo porque a veces se critica como el positivismo y es entendible por un montón de otras falencias pero venía de un éxito muy grande. Es como digo es como haces son los Beatles y haces no sé es Mayan Pepper y bueno tenés ese background y después hacés una música que nadie entiende lo que ya no sirve pero y Bergson está pensando su filosofía en el momento de mayor optimismo del pensamiento científico positivista y de alguna manera él va a anticipar como los aspectos que deja fuera esa forma de pensar la realidad él va a plantear esta forma es muy útil para un montón de cosas pero no refleja la complejidad de la realidad hay un montón de factores que quedan afuera y que son fundamentales sobre todo para entender la vida él su pensamiento su filosofía lo que busca es comprender el fenómeno vital y la conciencia la conciencia no entendida solamente como conciencia humana conciencia en una dimensión mucho más amplia que vamos a ver no sé si voy a llegar a hablar de eso pero ya para que lo sepan cuando hablamos de conciencia en Bergson estamos hablando de algo mucho más amplio que la conciencia humana es un término más cercano a lo que plantea Bateson cuando habla de la mente no está hablando de la mente intracranial de hecho él plantea lo mismo Bateson plantea que la conciencia no se puede circunscribir al cerebro después vamos a ver pero el pensamiento de Bergson lo que hace es tratar de mirar el fenómeno vital y comprender ese aspecto de la vida que queda excluida en el mecanismo y fisicalismo de la ciencia y de muchos pensamientos y pensadores y filosofía de su época y que para él estaba muy acertado llevaba consecuencias muy complejas digamos ir por esa única vía sobre todo a nivel humano vincular digamos pero también en relación con la naturaleza hoy en día podemos decir que tenía mucha razón pero él como lo plantea en una época donde todavía había elementos para ser mucho más esperanzado de esa forma positivista por eso en ese sentido resultaba un poco anacrónico su planteo como no reflejaba mucho el espíritu de su época de su época que se lo plantea